hola señores les quería comentar un asunto acerca del filtro de aceite algunos no toman en cuenta o no sé si no sabrán pero una vez que conseguís una moto tenés que tener en cuenta que ésta lleva un filtro de aceite pero este filtro no es original al ser original también no tiene esa calidad y si tiempo creo que no lo cambiaron muchísimo tiempo entonces esto es lo que ha ocurrido se ha destrozado el filtro y puede haber provocado un taponamiento en alguno de los conductos y falta de lubricación porque este cilindro está rayado vino con un tremendo ruido mire como irán parece me recuerda cuando iba a sacar mieles entonces hay que tener en cuenta que los filtros cambian cada cambio y ahora no puedo sacarlo voy a tener que retirarlo con algo con un desarmador y esta es una boxer del modelo 2017-16 me han dado tiempo pero al menos el dueño no sé si habrá tenido conciencia de haberlo cambiado pero vino con el tema del cilindro el cilindro rayado les voy a mostrar este es el cilindro del estado del que viene a ver si se aprecia a ver ahí está se ve todas las líneas que están ahí en la parte de la admisión que sería la parte trasera entonces veo un ruido un golpeteo fuerte genera esos rayones que lleva el cilindro entonces a tomar en cuenta no les recomiendo siempre usar un filtro original para evitar estos asuntos luego